de la mañana. Gran campaña de varices, tratamiento médico sin operación, a cargo del reconocido médico, doctor Eber Pac Pac Román. Si usted tiene cansancio, pesadez, calambre, ardor, quemazón, adormecimiento, venas dilatadas, picazón, dolor de piernas, o úlceras varicosas, no pierda esta gran oportunidad, tratamiento económico que no requiere reposo posoperatorio. Atención, único día, viernes doce de abril, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, en la clínica San Bartolomé, Girón Junín doce quince, espalda del hospital Pichanaki, RPM, numeral nueve seis ocho treinta y seis nueve siete siete tres. Atención con especialistas de Lima.